Alga rovina, araña negra, vienes a mí en la noche profunda, Tejes tu viscosa tela, sobre mi piel erizada, con tu dulce veneno irresistible, Alga rovina, mujer araña, araña, y así me inotirás, Me inotirás, con tus negros ojos de placer, Suntuosa es tu lascivia, la perfida, seductora, boca negra, Boca negra, de placeres insaciables, Araña negra, envuelta en mi pasión, En las profundas tinieblas, me vas haciendo el amor, Me vas haciendo el amor, estoy atado, estoy atado, atado, no puedo resistirte, resistirte, No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, zafarme de tu hechizo Todo lo que me haces lo agradezco, incluso cuando quiero oponerme a mi propia debilidad por ti Alga rovina, araña negra, araña negra Todo mi esfuerzo culmina cuando me haces venir en tu boca negra Negra locura en borraquines ardientes Clavada en mi alma, clavada en mi alma Cual espina de algarrobo Cual espina de algarrobo Alga rovina, araña negra, araña negra Vienes a mi en la noche profunda Dejes tu viscosa tela sobre mi piel erizada Con tu dulce veneno irresistible